El Hotel Astregsas se encuentra en Puebla de Sanabria, en la Reserva Natural de Sanabria. El establecimiento ocupa un edificio reformado del siglo siglo y alberga un spa con baño de vapor y ducha de sensaciones. El acceso al spa con give a un suplemento. Las suites del Hotel Astregsas presentan una decoración elegante de estilo moderno y disponen de televisión de pantalla plana, minibar y baño privado con secador de pelo, albornoz y zapatillas. El restaurante tiene un diseño moderno con paneles de madera angulares y plantas en la pared. Sirve platos tradiciones de la Cocina de León. Además, hay un bar. El hotel cuenta con salón compartido y servicio de préstamo de bicicletas. Los servicios de fax y fotocopias con give a un suplemento. Los alrededores del Hotel Tregsas ofrecen un entorno magnífico para hacer senderismo y practicar piragüismo o pescar en los ríos Tera y Castro. El establecimiento se encuentra a solo 15 minutos en coche del lago de Sanabria y a unos 20 minutos en coche de la frontera con Portugal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!